Creo que a medida que va avanzando el tiempo, la prioridad es la transparencia. Muchas veces la gente ya no cree en la clase política y la única manera de que la gente pueda volver a creer y pueda volver a confiar en la clase política es a través de la transparencia. La gente debe de saber dónde se usa ese dinero, qué se hace de ese dinero y dónde se usó, para qué, por qué. Yo creo que eso es algo muy importante. Y durante mi campaña yo prometí atender a todos los periodistas y que sepa la ciudadanía que ellos van a ser el principal contralor y el principal benefactor de todas las obras que vamos a ir haciendo. Te preguntaba esto, gobernador, porque hoy sale una lista de la Contraloría General de la República y aparece la gobernación del Guayral como una de las gobernaciones que no rinden cuenta de los viáticos de sus funcionarios. Realmente, yo no quiero hablar de ninguna administración anterior, pero realmente hay muchas cosas que cambiar. Debemos de cambiar en todos los aspectos, en todos los sentidos, el trabajo que vamos a ir realizando. Yo creo que un funcionario que nos rinde viático no puede estar en una institución. Realmente, un funcionario que no viene a la institución, son más de tres ausencias sin justificación, debe ser sumariado en el caso que es nombrado y descontratado en el caso que es contratado. Nuestro trabajo es delicado hoy con la situación de la tecnología, del Facebook, del Instagram. Todo está hoy al plano del riesgo, digamos, que la gente tiene que saber. Yo estoy muy contento cuando la gente llama y pregunta. Muchos toman mal. Muchas veces algunos preguntan algo y dicen, no, este es por qué me quiere investigar. No hay nada que esconder. Si uno no tiene la cola sucia, no tiene por qué esconder absolutamente nada. ¿Su equipo de transición, gobernador, está trabajando, está teniendo apertura del gobernador actual? Bueno, me pasaron el penúltimo informe, el día lunes, me pasaron el penúltimo informe. Ya están trabajando para hacer el cierre, ¿verdad? Tuvimos tres aspectos muy importantes que es recursos humanos, patrimonio y la parte administrativa, ¿verdad? Decirle que en recursos humanos encontramos aproximadamente entre 60 a 100 planilleros, ¿verdad? Que no acuden a la institución. En patrimonio pudimos lograr ver casi 200 ítems de faltante, ¿verdad? En cuanto a artículos, silla, electrocardiograma en el policlínico, muebles, inclusive maquinarias que no se encontraron, ¿verdad? En cuanto a camionetas, encontramos camionetas y motor, ¿verdad? Realmente, a lo mejor no le va a gustar a mucha gente lo que estoy diciendo, pero yo tengo que rendirle cuenta a la ciudadanía, ¿verdad? Buscar culpables no quiero buscar, pero la gente tiene que saber en qué acción y cómo voy a recibir la gobernación, ¿verdad? Y en cuanto a administrativamente, realmente hoy estamos trancados, ¿verdad? Hoy estamos trancados porque son más de 12 notas que el equipo de transición ha enviado al gobernador actual, Carlos Barreto, y no me están respondiendo, no le están respondiendo al equipo de transición. Yo quiero también aclarar que eso no es una contraloría, porque muchos toman como contraloría. Eso es, ¿para qué pedimos nosotros? Pedimos para poder interiorizarnos de la situación, para poder tomar acciones inmediatamente después del 15 de agosto. ¿Verdad? Porque si yo agarro el 15 de agosto y empiezo recién a buscar, va a llegar septiembre y yo no le voy a dar una respuesta a la ciudadanía. Y la gente está cansada de los discursos, la gente quiere hechos. Y en base a eso tenemos que adecuarnos a lo que la gente quiere. ¿Gobernador, administrativamente usted no tiene un panorama claro de lo que está pasando en la gobernación? Está trabado hoy y ahora, ¿verdad? Nos estamos recibiendo los informes de la administración actual. Sí sé que hay algunos llamados de manera un poco rápida, ¿verdad? En terminar en 60 días, construcciones, paralelamente, directamente, ¿verdad? Con anticipos del 20%. Realmente son cosas que a veces llaman la atención, ¿verdad? Yo no digo que haya una mala presención ni nada de esas cosas, pero realmente llaman la atención pliegos con esas situaciones, ¿verdad? Entonces, el equipo administrativo está trabajando para el informe final para que la ciudadanía sepa. Gobernador, ¿cuánto es el presupuesto anual de la gobernación de Bairat? ¿Hasta ahora cuánto es el porcentaje diputado de esa información tiene? 47 mil millones es el presupuesto de la gobernación actual para el 2023-2024, de acuerdo a gestiones que hicimos nosotros con el equipo. También agradecerle a los diputados electos que también han ayudado a poder levantar un poquito ese presupuesto para el 2024. El 2024 llega cerca de los 50 mil millones, ¿verdad? Son casi 3 mil millones más que se ha subido para el 2024. Hoy cuenta con 47 mil y tengo entendido que ya se ha ejecutado casi el 55%. Es lo que me pasa en el informe preliminar. Todavía no tengo el informe final, pero ya la otra semana vamos a tener. ¿Con cuánto es lo que debería ejecutar el gobernador saliente? No quiero mentirte, no sé cuánto, pero creo que está llegando a los límites, ¿verdad? No quiero ser irresponsable de decirte un porcentaje porque no estoy interiorizado, ¿verdad? Pero sí sé que en algunos rubros, por ejemplo, de acción social ya prácticamente está terminando, ¿verdad? Y el año, ¿cómo terminamos el año con eso? ¿Combustible qué tal está la inversión? ¿Combustible? No sé, creo que un poquito más del 30% no quiero, no tengo bien en mente todavía, no tengo los datos preliminares, pero creo que ya se ha usado bastante, ¿verdad? Bueno, ahora esto evidentemente va a tener un corte administrativo. Si todos estos faltantes que tienen como informe preliminar se llegara a confirmar, ¿cuál va a ser su actitud ante esa situación? Entonces, nosotros ya hemos convocado a la Contraloría que nos acompañe al corte administrativo, ¿verdad? Y enviamos una nota a la Contraloría que va a acompañar también al escribano que vamos a poner nosotros, el equipo de transición, ¿verdad? Porque en toda institución lo que vale es lo que dice la Contraloría, ¿verdad? Entonces pedimos eso para no perjudicar absolutamente a nadie. Yo vuelvo a decir, nosotros no buscamos hoy culpables, pero sí necesitamos recibir y darle un informe a la ciudadanía, que la ciudadanía sepa cómo vamos a recibir eso. Y el único ente que tiene validez para el Estado es la Contraloría. ¿La gobernación del Guairá va a tener también el beneficio de la compra de maquinaria que va a hacer Itaipú? Sí, todas las gobernaciones, todas las 17 gobernaciones. Es una gestión ya de los 15 gobernadores colorados que estuvimos reuniéndonos, prácticamente nos íbamos dos veces a la semana a Asunción, trabajando, golpeando puertas, ¿verdad? Vamos a adquirir una niveladora, una retropala, dos camiones tumbas, camionetas para la gobernación. Hoy la gobernación del Guairá no tiene una camioneta para hacer gestiones en Asunción, ¿verdad? Y son gestiones también ya hechas por el equipo de transición y el equipo actual de gobierno que redondedaría cerca de los un millón de dólares por gobernación. Esta mañana el equipo de transición estaba hablando de apertura de sobres con un solo periente, ¿verdad? Tengo entendido que sí. Yo creo que eso no... no sé si está bien, ¿verdad? No quiero, no soy técnico, pero realmente es un poco complicado esa situación, ¿verdad? Gobernador, sabemos que está hablando con mucha prudencia y lo respetamos. Sin embargo, queríamos preguntarte con relación a tu gabinete si lo tenés conformado y cuándo lo vas a anunciar. 95% conformado, la parte administrativa está 100% conformado. Vamos a anunciar a fin de mes, fines de julio, ¿verdad? Como corresponde. Y lo único es decirle a la ciudadanía que son personas realmente representativas, técnicas, técnico-político algunos y por sobre todo con una honestidad intachable, ¿verdad? Y también decirle a los miembros del gabinete que van a conformar la gobernación que realmente son oportunidades que vamos a dar. Porque yo voy a ser controlado por la ciudadanía y nosotros no podemos dar un paso en falso. Ellos saben que pueden durar horas, semanas o meses o años, ¿verdad? Ya va a depender de ellos. La oportunidad está bajada, está cantada, así que esperemos que hagan bien su trabajo porque esto no es una empresa privada, es algo público. ¿Por parte de Carlos Barreto hay propuestas en el diálogo? Bueno, hoy estuve con un consejo de educación en la gobernación, él estaba presente. Vamos a tener una reunión esta tardecita con el doctor Carlos. Y bueno, yo creo que el mejor trabajo es el diálogo. Con el diálogo podemos entendernos y hacer muchas cosas. Eso no significa que yo apañe absolutamente a nadie, ni nada, ¿verdad? Porque yo vuelvo a decir, creo que le van a tener a un gobernador incomparable que va a rendir cuentas a la ciudadanía. Yo estoy acá gracias a la ciudadanía y debemos de salir a mostrar todo lo que encontramos. ¿Cuándo va a anunciar su gabinete? Fin de mes, fin de mes, fin de mes. Fin de mes ya vamos a, voy a, a través de mis redes sociales, voy a ir lanzando los nombres con cada secretaría, con cada lugar, la parte administrativa, UOC, ¿verdad? Tesorería. ¿Cuál es la proyección de vínculo y trato con la junta departamental? Muy bien, muy bien. Yo, una pregunta muy importante. Muchos gobernadores y mucha gente le ve a la junta como un contralor, ¿verdad? Yo lo veo diferente. Yo lo veo a la junta como el primer filtro, ¿verdad? Vos le tenés que hacer participar a tu junta. Ellos son autoridades electas también. ¿Cogobierno? Es un co-gobierno y ellos necesitan tener, saber qué es lo que vamos a hacer, qué vamos a hacer los primeros 100 días, cómo vamos a encarar. Ellos también tienen que dar su punto de vista. Ahora, después ya si son escuchados o no, ya va a depender de mí porque la gobernación tiene autonomía, ahora el gobernador tiene autonomía de poder hacer, pero siempre van a ser escuchados y tenidos en cuenta el trabajo, que por sobre todo poniendo a la ciudadanía y a la gente en primer lugar. ¿Cuál es su visión del departamento en Guairá de aquí a cinco años cuando usted deja la gobernación? Yo tengo cuatro puntos importantes que quiero resaltar. Si nosotros resaltamos esos cuatro puntos, creo que vamos a tener una gran mejoría y una gran gestión acá en el cuarto departamento de Guairá. Primero, salud. Sin salud no podemos tener absolutamente nada, no nos podemos mover. Así es que primero está salud. Segundo está educación. Es una educación importante donde estén involucrados todos los sectores, toda la gente de bien del departamento. Tercero está fuentes de trabajo. La gente realmente necesita trabajo, necesita llevar el pan de cada día a sus casas. Y cuarto está seguridad. Una seguridad en todos los aspectos para traer inversionistas, una seguridad familiar, que en familia podamos salir a disfrutar de nuestras plazas, de nuestras calles, que es algo muy importante para nosotros. Y luego, que también está en fuentes de trabajo, es el turismo. Es un turismo, es una industria sin chimeneas. En el departamento de Guairá tenemos un gigante potencial en cuanto al turismo. Solamente faltan caminos para poder poner listos y poder explotar, que la gente venga. Nosotros necesitamos 500, 600 vehículos por fin de semana que vengan a gastar su dinero en el departamento de Guairá. Sí, hablabas también de planilleros, aparentes planilleros en la gobernación. ¿Qué va a pasar con esas personas? Nosotros no vamos a permitir planilleros, planilleros ni comisionados. La gobernación del Guairá necesita mucho trabajo, necesita de gente que esté dedicando prácticamente todo el tiempo del día en la gobernación. Hasta diciembre vamos a tener que hacer oficina hasta las 6, las 7 de la tarde. Porque hay muchas cosas que poner en regla, muchas cosas que cuidar y detallar para que la ciudadanía sepa. Y nosotros no vamos a tener absolutamente ni planilleros ni comisionados. Por último, ¿te molesta la actitud del gobernador Carlos Barreto con respecto a negar información específica? Particularmente a mí no, en lo personal no. Pero realmente yo creo que él tiene que analizar un poquito la situación en cuanto a la ciudadanía. ¿Qué va a pensar la ciudadanía si uno le dice a un periodista que no quiere dar información? ¿Por qué no se quiere dar información? Yo no le veo lo malo a esa información. Si se gastó, se gastó. ¿Y por qué se gastó? Y se gastó en esto. ¿Verdad? Están las facturas, están las situaciones. Yo creo que no hay nada que esclarecer. Con eso yo no digo que no confío en él. Confío en él, pero particularmente no me afecta. Pero sí a la ciudadanía le provoca un estrés de no saber. ¿Y si tu equipo o vos llegamos a comprobar que hay una conclusa sobre facturada, ¿qué va? Y vamos a anunciar que los entes judiciales actúen. Para eso debe estar la fiscalía. Nosotros vamos a anunciar. Nosotros no podemos empañarle absolutamente a nadie.